Bueno, hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana, después de más de 10 horas de discusión, votando las indicaciones que hemos presentado, creo que hemos mejorado el proyecto, creo que todavía lo podemos mejorar más, pero hay una cuestión que para nosotros es emblemática y que el gobierno tiene que allanarse y tenemos que hacer, que es la policía militar de frontera. Nuestras fronteras están absolutamente vulneradas, son vulnerables, la delincuencia está entrando por ahí y creo que hoy día los únicos que se pueden hacer cargo son los militares, porque los carabineros, los pocos carabineros que tenemos, tienen que cumplir funciones de orden público en las ciudades. Necesitamos a los carabineros en las ciudades, no en las fronteras. Y para las fronteras necesitamos una policía especial, pero una policía militar, una policía militar de frontera. Eso es lo que necesitamos, especializada, con inteligencia, para que en definitiva nuestras fronteras vuelvan a ser seguras.